Y hoy nos encontramos en el booth de Expolis de OVM Radio, OVM Televisión, con una autora muy reconocida que nosotros aquí en Expolis abrazamos con mucho cariño y ella es milagros veloz. Ella cada año viene a traernos lo que Dios le ha impartido a su corazón y este año viene con un nuevo título, el título de inmigrantes, un tema que afecta mucho a nuestra comunidad latina, hispana. Cuéntame, milagros, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sí, hola, gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Cuéntanos un poco acerca de qué fue lo que te motivó tú viviendo en Chicago para abordar este tema tan importante en la comunidad hispana de los Estados Unidos. Sí, bueno, fíjate que primeramente pues nosotros somos inmigrantes. Somos una familia que inmigró de Venezuela hace seis años y estamos radicados en Chicago y pues como toda familia inmigrante lo primero que afrontamos es un choque cultural y pues esto me llevó a mí y me inquietó. Trabajamos con la comunidad hispana en Chicago y pues veo un patrón repetitivo en las familias que sucede y qué pasa, que nos pasa toda una serie de cosas y no sabemos qué es. Y es ese choque cultural que no entendemos y que quizás no tenemos las herramientas para poder hacer del proceso más llevadero porque sí se puede hacer más llevadero. Aquí tú hablas de temas muy importantes como entendiendo la cultura, cómo abordamos el choque cultural y también rompiendo paradigmas. Desde tu perspectiva también de repente recién llegada, porque seis años es más bien relativamente poco. ¿Qué es lo que más impacta a una persona cuando viene por primera vez y de una vez a quedarse? Sí, una de las cosas que más impacta es la cultura. Muchas veces pensamos que al llegar a un país la gente va a ser igual que nosotros o que hablo nosotros los latinos, ¿sabes? Que somos como más cálidos o quizás tenemos una forma distinta de vivir y llegamos a un país donde la vida es distinta, ¿sí? Y entonces ese es el primer como choque, oye, no aquí, y no es que sea malo, simplemente es que su cultura es distinta. Cuando entendemos que es que son distintos, allí pues es que nos damos cuenta de que, oye, en medio de esa diferencia que hay podemos convivir y llevárnoslas bien igual, ¿sí? Tú eres abogada y también eres consejera familiar, cuando las personas van a hacer consejería contigo, ¿qué es lo que te dicen que sucede en el interior de sus familias? ¿Cuál es el drama más reiterativo que puedes darte cuenta? Sí, depresión, mucha gente deprimida porque añoran su país, les falta algo, o sea, mucha gente se viene y queda familia, en nuestro caso, yo tengo familia en Venezuela, y eso es un, vemos que extraña, inclusive hasta la comida, el olor, los familiares, entonces si no sabes convivir y llevar y manejar todas estas cosas, viene pues el estrés, viene depresión, mucha gente se enfoca en solo trabajar, y eso está mal también porque hay que tener armonía, hay que trabajar, por supuesto, porque hay que pagar, ¿verdad?, los compromisos y el sustento a la familia, pero también debe haber un espacio para recrearse, y un espacio para tener intimidad con el Señor y buscar del Señor, porque eso es algo que también pasa muchísimo, la gente pierde la identidad y pierde la identidad en Cristo, y después se desvían del propósito por el cual Dios permitió que estuvieran en este país. Lo que dices es muy cierto, no solamente pierden su identidad como cultura, como pueblo, sino también la identidad en Cristo, y luego se les olvida porque Dios permitió que llegaran hasta acá. Pues gracias Milagros por haber estado con nosotros, ¿dónde te pueden ubicar?, ¿dónde pueden comprar tu libro? Sí, en mis redes sociales estoy Milagros Veloz, en Instagram, milagros.veloz.1, en Facebook Milagros Veloz, el libro lo pueden conseguir en Amazon, está en versión digital y en versión impresa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer estar por acá. Gracias. 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 Gracias.